Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el FS5241 este reloj pertenece a la familia grand chronograph y les comento las características son reloj con caja totalmente de acero inoxidable en un acabado negro ionizado militar hermoso el acabado de la caja o el tono negro correa totalmente de piel cierre hebilla la correa de piel es color café con la orilla un poco más oscura tomando la filosofía de fósil es un reloj totalmente vinitas carácter totalmente negra también indicadores en color café luminiscencia en hora de en manecillas de horas y minutos habilidad de cronógrafo este reloj resistente al agua 50 metros tamaño de caja de 44 milímetros cristal mineral anti reflejante ahorita vamos a ver la importancia de esto indicadores algunos en color naranja vemos el segundero el cronógrafo color naranja hermoso este modelo muy bien vamos a medir lo que es el tamaño de la correa ya sabemos que muchos clientes nos piden este dato y se mide la siguiente forma donde empieza el cierre hebilla hasta el último botón de ajuste y vemos que mide 22 centímetros el tamaño de la caja lo checamos aquí de las 10 horas a las 4 horas y aquí están los 44 milímetros de tamaño de caja vamos a hacer un acercamiento para ver la belleza de este modelo y bueno aquí vemos como este reloj es totalmente la filosofía de fósil es un reloj vinitas totalmente ya lo dijimos cristal mineral anti reflejante ven como en todo momento rechaza la luz para que la caja esté luciendo en todo momento este negro militar hermoso haciendo juego con la caja indicadores en color café crema luminescencia en manecillas de horas y minutos algunos indicadores en color naranja correda de piel vean cómo juega con los dos tonos un piel claro y luego a que oscurece al igual en los cinchillos estos cierre de hebilla firme de fósil por acá volteamos nuevamente firme de fósil cada tapa trasera datos técnicos que nos da fósil en el era también hermoso este modelo bueno vamos a explicarles lo que es el cronómetro cronómetro este sub dial inferior ahorita está funcionando el cronómetro son los segundos del cronómetro ahí está corriendo y este sub dial izquierdo izquierdo son los minutos del cronógrafo ahorita va en el minuto 3 ok con este botón inicia con este botón para el cronógrafo y con el botón de abajo reiniciamos voy a parar el cronógrafo pongan atención en el segundero del sub dial inferior ven como para ahí lo paramos y ahora pongan atención como este y este van a volver a la posición 0 porque voy a poner el botón de reiniciar ahí va vean como este y está volviendo a la posición 0 y ahí ya estamos reiniciando el cronógrafo muy bien ahora vamos a programar la hora el reloj en este caso la corona solamente hay que jalar una vez hacia afuera y ya podemos programar la hora del reloj vamos a dejar este reloj a las 3 en punto y listo este reloj ya está programado y listo para usarse ustedes ya nos conocen nosotros somos de cm store punto net por favor búsquenos en la red este reloj va incluido con una garantía de fósil méxico además de su caja clásica de fósil pongo a modo ilustrativo estas dos las cajas de fósil siempre están cambiando este y bueno ya nada más un tiempo por último tres puntos rápido número uno busquen el cupón de descuento en nuestra página para que logren un precio aún mejor si no lo hayan pasen un comentario y por ahí mismo yo se los hago llegar número 2 hacemos envíos express en méxico es decir lo compras cuando te proporcione tu guía te llega al día siguiente en cualquier parte de la república de méxico y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué quiere decir esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur cientos de países que nos han comprado cientos de clientes totalmente satisfechos y el reloj va asegurado hasta que llegue a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y por favor si nos regalan un like un me gusta estaría muy padre o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto